Bueno mis amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en este bonito bloque de lo que viene siendo de la granada Como pueden ver ustedes, hace como 4 meses o 3 meses Se acuerdan que les grabé un video donde no tenía nada de hojas El día de hoy ya está un poco verde, como pueden ver ustedes, miren Ya tiene hojas verdes, verdad, y ya tiene flor amigos, ya tiene flor Así como pueden ver ustedes Ahorita voy a enfocar un poquito más para que ustedes vean como viene el árbol ya floreando Verdad, ya echándoles la flor Aquí como pueden ver ustedes ya se va formando la granada Miren racita, ya se va formando la granada Es que sí, arre lulú y vámonos Ricky, comenzamos con este video Amigos, pues así es como luce ya esta huerta de granadas amigos Miren, ya viene la flor, ya viene con todo Miren, ahí ya se va formando la granada como pueden ver ustedes Miren que chulada de maespinto Este bloque se encuentra acá en el Merito Estado de California Aquí en Maricopa, California Aquí se encuentra esta huerta amigos Así como pueden ver ustedes, miren que chulada de maespinto Este ya va brotando las primeras granadas Así como pueden ver, miren Estas ya son las que se quedaron ahí De la temporada Pero así es como va luciendo ya Ya así es como va desarrollándose Con el tiempo, esto va creciendo Y pues ahorita están regándola Y con su boteo de agua y todo, miren racita Y pues así, miren, va a tener bastante granadas Miren, la flor que ya va brotando Así es como luce esta huerta ya aquí en Maricopa, California Como pueden ver observando ustedes ahí Observen en el video Miren hasta el final de este video amigos Porque es algo impresionante compartirles A cada uno de ustedes, conocedores del campo Para toda nuestra gente trabajadora Agrícola, verdad Diferentes estados En diferentes países Igual así es como luce este árbol de De granadas con su flor ya brotando Las primeras flores y ya Se va formando las granadas, verdad Miren, que chulada de maespinto amigos Espero y les guste este video Compartan, comenten Y síganos en la página para más videos del campo Compartirles a cada uno de ustedes, verdad A toda nuestra gente de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla A todos nuestros hermanos de diferentes países De Guatemala, de Honduras, del Salvador Bueno, pues cuídense mucho y bendiciones Donde quiera que se encuentren, donde quiera que anden Ya está la flor amigos Pues yo soy Chiquile Martínez Vloy Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos Por apoyarnos ahí en la página Por compartir y dejar su like, verdad Dejar su comentario Este, gracias por todo el apoyo Hacia la página Y sin ustedes, pues no estuviéramos alcanzando Los seguidores que tenemos, verdad Gracias por todo amigos Y gracias, la verdad de todo corazón Y vamos a seguir compartiéndoles más videos del campo Así como pueden ver ustedes el día de hoy Miren, este bloque de Granada Así luce ya Y pues ahí viene la fruta Ahí viene ya la fruta Y ahorita con su sistema de riego Pues se va a desarrollar más rápido Porque lleva Le pusieron fertilizante Y muchas cosas más amigos Yo soy Chiquile Martínez Vloy Y nos vemos en otro próximo video ¡Chiu!